Nuestro encuentro de hoy tenía que ser en el Teatro Auditorio Buero Vallejo. Hemos quedado con dos de los componentes del grupo de teatro amateur Artefasto, grupo que ha hecho historia, la primera compañía de Castilla-La Mancha que accede a la final de un certamen nacional. Y no solo eso, ha regresado a casa con el tercer premio. ¡Hombre, Óscar! ¿Qué tal? Oye, muchas felicidades por el premio este de Arga Masilla de Alba. Felicidades también a ti. Bueno, el Arga Masilla de Alba, el tercer premio nacional. ¿El de Viaje al Parnaso? Ese Viaje al Parnaso por Adulterio Decente. Ah, pero también felicidades a ti. Oye, también el regional, que nos dieron el primero. ¿El primero? ¿Con qué obra fue? Con Adulterio Decente, primer premio regional. Ah, sí, sí, sí. Ah, y bueno, y el premio de Luis Miguel. Hombre, el mejor actor. Héctor, ¿y qué tío? No está nada mal. Y lo contento que se quedó. ¡Primer premio! Oye, se lo merecía, ¿no? Oye, ¿con el Volpone también tuvimos algún premio? Volpone fue el 2015. Sí. En el 2015 tuvimos el primer premio regional en nombre de La Mancha, la mejor obra. Bueno, también está en Arbancón, ¿recuerdas? Ah, en Arbancón. Y en Minglanilla. Y en Minglanilla. Ahí Marcos consiguió el primer premio. Con el mejor actor. Y nosotros en el premio como compañera, la segunda mejor obra. ¡Qué tío! Pero bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Que nos vemos luego en el teatro? Venga, nos vemos en el teatro. ¡Hala, chicho! No vamos a negar que es un honor. Es un honor y es una ilusión y te crea... es como una inyección de moral. No tenemos como meta final los premios cuando pensamos en hacer teatro, pero evidentemente pues es algo que recompensa un poquillo. Cuando a mí me llama la presidenta de la Federación de Teatro de Castilla y La Mancha y me dice Oscar, habéis sido seleccionados para entrar en la fase final, entre los tres primeros a nivel nacional de Viaja del Parnaso, que es un festival donde acuden más de 60 compañías. Y encima es la primera vez que alguien de Castilla y La Mancha lo consigue. Pues evidentemente te alegras y te produce un subidón enorme. Cuando nos lo dijeron, nos mirábamos así. ¿Será posible? Pues sí, posible. Entre unas cuantas, 50 o 60 compañías a nivel nacional que cojan a una de Castilla y La Mancha, y más concretamente de Guadalajara, pues claro, eso nos llega nada de regocijo. Nos alegra mucho. Y no pensamos que íbamos a ganar hasta este punto. No actuamos para conseguir premios. Actuamos porque nos apasiona el teatro. Justo Bernal. Eduardo Bernal. Justo Bernal. No, no, sino justo. Vamos a dejarlo, doctor. Mire, ella es Cristina Lauren, mi mujer. Oh, mucho gusto. Señora, siempre suspiro. Él es el señor Diego La Torre. Y bueno, Diego y yo somos... ¡Los Interfectos! Eso. Muy bien. Muy bien. ¿Quiere usted tomar una copita de licor, a lo mejor? No, 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 no. Yo nunca tomo alcohol. Haz usted también. Un anís del mono, por favor. Artefacto se inició con alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Guadalajara, los cuales luego fuimos saliendo, donde solamente veníamos a aprender interpretación, expresión corporal y voz. Y al final Artefacto creó una asociación teatral, donde se incorporaron cerca de 50 o 60 personas. O sea que poco a poco, con el tiempo, empezamos a hacer montajes. Recuerdo que entré en octubre del 2008 y en febrero del 2009 me estrené. O sea que, en cosas de cinco meses, ya no hice una gran actuación. Yo la veo de vez en cuando y veo que hay muchos fallos, porque claro, ahora ya he aprendido cosas. Y ahí se inició todo. Creamos una asociación y hemos estado durante estos 11 años, cada año se puede decir, haciendo un montaje nuevo. Hay gente que ha sido retirando, gente que ha sido incorporando, hay gente que colabora con nosotros, otras asociaciones teatrales de Guadalajara. Entonces ahí se inició todo, en alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Guadalajara. Lo recuerdo con mucho cariño, mucho cariño, porque entre otras cosas no fue solo a aprender a hacer teatro, sino también a convivir con los que ahora son mis amigos. No mejora. ¿Cómo que mejora? ¡Al contrario, que está peor! Eso es mejor. ¡Leone! La próxima se la cantas a tu padre. Casos complicados. A mí me va a enseñar a calentar las partes. Y no sube más. Los niños y los miércoles son como algo sagrado todas las semanas. A veces uno se pone malo, ¿no? Se puede resfriar o le ocurre alguna cosa, ¿no? Entonces, pero esos días, ya te digo, son los que habitualmente quedamos para ensayar. Haciendo juego de bolillos, sí. Haciendo ahí, por ejemplo, pues, perdiendo muchos días libres. Quiero decir, días libres de tu trabajo los pierdes porque los usas para hacer teatro. Le damos tanta importancia y seriedad al asunto dentro de nuestro devenir diario. Familia, gente de estudios, trabajo. Pero es la pasión la que nos lleva. Entonces, al final, en nuestras horas semanas que aplicamos a esto, es el éxito. Yo he consumido muchos días libres de mi trabajo para poder estar haciendo una obra en tal sitio, para poder desplazarte. Porque si no lo hacemos, al final, nosotros tenemos un compromiso en marcha malo, en la tercera raca de marcha malo, que estamos ahí ubicados, y cada año nuestro estreno de cada obra se haga allí. Entonces, en un año, más o menos, tiene que salir un ventaje. Si no sale, mal. ¿Cómo lo hacemos? Pues el compromiso semanal de apudir siempre. Siempre. Pero vamos, lo compaginamos bien. Mijito, el pastizal es vuestro. ¿Ah? Por Dios, Estefano, Estefano, Víxpene, delante es suyo. Por lo menos usted podría ser razonable. De ir a la amabilidad de acordarse. La abuela de mi tía tenía el pastizal, a los campesinos de la abuela de su padre de usted, por tiempo ilimitada y de forma gratuita, y ellos tenían que cocer los latillos. Los campesinos de la abuela de su padre de usted utilizaron el pastizal durante unos 40 años y se acostumbraron a él como si fuera el sueño. Pero claro, cuando luego salió la ordenanza y todo... Mijito, Mijito, Mijito. ¿Siéntese? Usted es dormido. ¿Qué si los campesinos no pagaban? Para mí, aparte, evidentemente, de la familia del trabajo, que es un tema diario, para mí es mi pasión. Poder desarrollarla y tener... Para mí es un éxito. Yo lo consigo, desde mi punto de vista, para mí es un éxito. A mí, personalmente, a mí, personalmente, lo que me gusta es la comunicación. Comunicar. El teatro es una herramienta, otra herramienta puede ser los contrometrajes, vosotros, las televisiones, también he trabajado en alguna televisión, pues eso es lo que me he dado cuenta que al final, haciendo introspección, como tú me preguntas, no, no, a mí es que lo que me gusta es comunicar. El éxito no es que llegues mañana a la televisión o que hagas una obra en un teatro tremendo, esa profesional, que estaría muy bien. No, el éxito es que un grupo de amigos, después de 11 años, ha conseguido tener un cierto nivel, yo no lo voy a evaluar, que eso tiene que evaluarlo el espectador, y hemos conseguido realizar una pasión, a pesar de los obstáculos del trabajo, que más para mí supone, es un éxito personal, el llevar esta compañía hasta donde hemos llegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!